Quiero agradecer a todos la presencia en este acto académico, que tiene como marco de fondo la conmemoración de los 160 años de la promulgación de la Constitución de Río Negro y que propicia una reflexión sobre un tema que ha sido común a toda nuestra historia republicana, la organización del territorio y de sus comunidades locales. Y decimos lo anterior porque esta Carta Constitucional no sólo es un reflejo del momento político de Colombia a mediados del siglo XIX, sino que, puede decirse, es un referente para comprender la división administrativa del país y la forma en que la tensión centro-periferia ha sido resuelta según el momento histórico. Dentro de ellas, por supuesto, la descentralización del poder, el federalismo, las autonomías regionales y el papel del Estado central en la gestión del poder público, tratada de distinta manera, en esa Constitución de 1863, se consagra una especie de confederación, la Carta Constituyente de 1886, que estableció un régimen centralizado con descentralización administrativa, esto en un Estado unitario, y la Constitución de 1991, que trató de resolver esa tensión al disponer que Colombia sería un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada y con autonomía en sus entidades territoriales. En este contexto, la distinción de los conceptos de centralización administrativa, autonomía de los departamentos y municipios, centralización y federalismo, adquiere una importancia fundamental, en orden precisamente a la gestión eficiente de los recursos y decisiones y su concentración o no, el nivel central en pro del desarrollo sostenible y el bienestar de toda la población. Es dentro de este ejercicio de reconocimiento al que apelamos para comprender que los departamentos y los municipios tienen sus particularidades y diferencias, que juegan un papel crucial en la cohesión nacional y en el logro de esos objetivos, que su trabajo coordinado con el poder central es premisa fundamental para una gestión eficiente y sostenible de los recursos del Estado. Esto sólo justifica este diálogo, este debate, que debemos darlo con altura, que debe ser permanente y de realización a partir de este foro. Como partícipes en la conmemoración que se llevará a cabo en Río Negro en mayo próximo, reafirmamos nuestro compromiso académico, estar presentes en los distintos espacios de diálogo y contribuir al fortalecimiento de la cohesión nacional. Esperamos que esta jornada académica sea una oportunidad para profundizar en la revalorización del sentido de la Constitución de 1863, que nos invita a considerar a las regiones y departamentos como fundamentos clave del progreso de nuestra nación. Confiamos en que este evento nos permitirá reafirmar la importancia de la unidad nacional y avanzar en estos asuntos que hoy competen a todos los colombianos. Deseo expresar mi agradecimiento a la Federación de Departamentos, a la Universidad Autónoma Latinoamericana y a la Gobernación de Antioquia, aquí representada con nuestro querido gobernador, por auspiciar este evento de gran relevancia para el país. La UPB ha sido, es y seguirá siendo esa ágora donde los temas de ciudad y los temas de país los tratamos con altura académica. Sean bienvenidos todos a la Universidad Pontificia Bolivariana. Muchas gracias. Gracias.